Hace una semana recibimos por parte del señor Presidente de la República, Lenín Moreno, un total de 8.424 armas de dotación para la Policía Nacional. Hoy, como parte de esa primera entrega de 4.038 armas a nivel nacional en 24 subzonas para el personal operativo y preventivo, hacemos la entrega en la subzona loja de 134 armas cortas, pistolas Glove. Los más de 52.000 servidores policiales agradecemos al señor Presidente Constitucional de la República y al señor Ministro de Gobierno por todo el apoyo brindado para proteger el libre ejercicio de los derechos y garantías de los ecuatorianos. Los policías del Ecuador tenemos la obligación no solo de hacer las cosas bien, sino cada día hacerlas mejor. Esta entrega de armas al personal policial va a permitir que cumplamos de mejor manera nuestra función. Sembramos futuro.